Domingo 26 de enero del 2020, así con mi carabina, 2020, no sé si habrá una canción, no sé si harán carabinas tampoco, 2020, pues me disponía a comer y dije bueno voy a terminar de ver los vídeos de nuestro hermano Acta, porque pues si no es por una cosa o por otra, no estoy jugando que una lámpara, le puse las pilas hace rato si funcionaba y ahora ya no quiso funcionar, tiene una propuesta muy interesante, bueno que desde hace tiempo que se me ha olvidado digo cómo son las cosas, o también digo será que por un motivo, otro motivo, razón o circunstancia que el universo permite que las cosas pasen hasta determinado día, bueno y por qué no lo escuchamos y de ahí les doy mi comentario, va a hablar de lo que he escuchado a veces que, bueno yo también le llamo a veces acupuntura, acupuntura para Pachamama, para nuestra Pachamama, era porque pues ver así se le da acupuntura a la madre tierra, pues de ahí imagínense pues es la pareja, la pareja divina, verdad, el sol y la tierra, verdad, pues imagínense una madre que pueda realmente procrear, nutrir, nutrirnos, verdad, digo y esa es como no sé será una metáfora, no sé cómo se llama, eso digo, verdad, será también pues o sea la Pachamama una incubadora y de aquí pues para donde nos vamos, es una pregunta que se ha dado rebotes en mi cabecilla, este, diciendo digo por qué quieren que nos vayamos, por qué, por qué quieren que hay que elevarte, que hay que trascender, que hay que, te digo, pero se están peleando por esta tierra, verdad, porque yo, o sea, ay no sé, planeta pues, pero eso sí, que globo no, yo no creo nada de globo, verdad, porque, pues, es que los blancos son tan, ¿cómo se dice? no se pueden guardar un secreto, ¿por qué? porque quieren humillar, quieren, te digo, y porque los necesitan, necesitan esos secretos, les prometo que me cepillé el pelo antes, yo no sé por qué, ah, es que ya tengo aquí encerrada en la casa desde ayer, antier, no, salí el viernes, sí, sí, y como el pelo para arriba, creo que eso se marcó en la liga, sorry, que me vea tan, tan falta de respeto, verdad, andar, verdad, pero bueno, a veces esa la inspiración, verdad, no puede esperar, tienes que agarrar la cámara, te digo, lo que sea, digo, y quise dar la cara, porque también, yo sé que no he dado la cara en todos los vídeos que he hecho, verdad, bueno, de este nuevo canal, o sea, que estamos estrenando canal, el otro se lo llevaron, y ni agua va, como dicen, ni agua va, así es que, escuchemos la propuesta mejor, y, y, como se dice, ya no, ya no me distraigo, ay, pero ni siquiera, ni siquiera arreglé la cámara, la cámara, la, la pantalla, oh my god, lo tengo totalmente, o sea, me preocupé en ponerme semi, un poquitos, un poquititito semi presentable, para mis hermanos y mis hermanas adoradas, allá en, en nuestra madre tierra, madre patria, bueno, la madre tierra es África, ¿no? África es la madre de todo, verá, este, creo que ya está, ya debe de salir, no más tengo que voltearlo para allá, la profundidad más lógica, las pirámides, o esta pirámide fue construida para hacer, resonar y trabajar a través de la conciencia, elevar la vibración de las células, de los átomos del cuerpo, son aceleradores de partículas, que trabajan precisamente con la energía solar, y a través de las matemáticas, si te das cuenta de todas las escalinatas que hay en la pirámide, a medida que los fotones del sol rebotan en la pirámide desde la parte de arriba, estas van generando ondas y frecuencias al mismo tiempo, que se van expandiendo a lo largo de todo un territorio, y todas las demás pirámides cumplen una función parecida, al mismo tiempo van retransmitiendo toda la información, van retransmitiendo toda esa vibración, pues de la misma manera ellos crearon un campo cuántico, no solamente en la zona de Chichen Itza, sino crearon un campo cuántico en todo el planeta, los mayas no son precisamente de Yucatán, los mayas son del mundo, los mayas vinieron a trabajar en el planeta para equilibrar y mantener ese control y esa energía, en lo que el ser humano de hoy en día, o en lo que el ser humano de los ayeres también, empezaba a conocer su nivel de energía, de cómo vibraba su cuerpo, de cómo entraban en la parte atómica, cómo expandían la energía del corazón, la energía del pensamiento, con todos estos descubrimientos que tenemos hoy en día, podemos darnos cuenta, de que las pirámides tenían esa función, es una función tecnológica más que religiosa, no construían pirámides para adorar ni matar absolutamente a nadie. Exactamente, o sea, digo, ya, o sea, ¿por qué permitimos que nos calumnien de tal manera? O sea, ¿nos quieren presentar como salvajes? Bueno, siempre, ¿no? Pues sus intereses económicos, ¿verdad? No puede haber capitalismo sin racismo, no puede haber capitalismo sin, sin, ¿cómo se dice? Sin desprestigiar, ¿verdad? Porque ¿cómo van a justificar? Tarde que temprano, pues la gente va, oye, ¿pero por qué le estás haciendo eso? Es que, pues, o sea, son salvajes, es que, es que mira, son incompetentes. Imagínate, si, si, si nuestros ancestros, sobre todo los ancestros de nuestro hermano Acta, directamente, este, descubrieron el cero por su cuenta. Por su cuenta, lo único que quería hacer el paréntesis para decir que, bueno, pues, la cultura madre de todas las Américas, de todo el Anáhuac, de la Mexa, de todo, ¿verdad? Este, ¿cómo se dice? Es la que llamamos cultura Olmeca, o Tomoancán. Tengo entendido que Tomoancán le llamaban, pero los europeos le pusieron Olmecas porque había árboles de chicle, de chicle no. Sí, de chicle, rubber, rubber trees. De hule, de hule, perdón. Se me va el avión, el avión. No, este, pues sí, ¿verdad? Ahí ya, y, 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 y comparto totalmente con él, ¿verdad? Digo, los mayas no son originarios de, de la Náhuac, ¿verdad? Que te estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque, pues, son, son los directos descendientes de los Olmecas. Y los Olmecas, ¿quiénes son? Pues, africanos, directamente africanos. O sea, no van a decir que nada más son las cabezas monolíticas, no van a decir que nada más son ciertas figurillas ahí, ¿verdad? Que tantas mentiras también, digo, pues sí, vinieron, ¿verdad? De este, de, de África, de Afuracá, Afuracá, te digo, es en África. Este, vinieron, pues, precisamente a lo que él está diciendo también en, en parte, ¿verdad? Digo, pero nos eligieron para darnos los conocimientos de Egipto, de Kemet, 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 porque no, no tenían, no usaban eso de vocales, ¿no? Es K-E-M-T, o Kemet, pues, lo escribimos Kemet, ¿verdad? El nombre original de Egipto, ¿verdad? Este, por eso es que es muy importante, ah, seguir, seguir, este, estudiando. No hay que creer que, que, que se te puede llenar el cassette, ni mucho menos, no, 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 no. Verá, claro, verá que automáticamente, pues, se va, se va desechando toda la basura que nos, que nos inculcaron, ¿no? O sea, todo lo que nos sirve, de verdad, digo, y lo que no es nuestro, ¿verdad? Nuestro hermano tiene mucha razón, o sea, coincidimos en todo, yo creo, ¿verdad? Él no le dice tanto así como descolonización, ya saben que yo soy la descolonizadora de Twitter, ¿no? Este, la comunista también en nuestro idioma, así me llamo la comunista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos rechazar el modelo capitalismo a la misma vez. Y, y bueno, ya fíjese, llegué al punto, al meollo, lo que quería decir, ¿verdad? Digo que esta propuesta de nuestro hermano Acta, es, o sea, es indispensable. Pero hay muchas propuestas que también son indispensables. Y no voy a decir que la mía, porque no es la mía, o sea, es la de, la de, la de muchos profesores, doctorados, maestros, africólogos, ¿verdad? Que, que, que han estado, que viven en África algunos, otros que sea, que es la madre tierra. Verá, ahí, verá, ellos, ellos, o sea, tienen ahí la historia verdadera, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que esta, que estos migrantes que estaban allá, bueno, que emigraron hace muchísimo, no sabría cuánto tiempo, ¿no? Llegaron, pues, a, de África, pues, salimos todas y todos, ¿no? Este, llegaron a, a todos los puntos. Por eso se ven que, que los, que los budas, los budas que no han sido retocados, son totalmente con fenotipo africoide. Totalmente africoide, desde el pelo, además. Yo no creo, yo no creo que el pelo sea, sea, este, el único pelo africoide, ¿no? Porque, pues, si vas a otras regiones de África, hay gente que tiene pelo así, todo así, sin fuerzas, caídos, como, como aquí en las Américas, ¿no? En el Anáhuac, ya, ¿por qué? Esto, ¿qué lo hizo? La alimentación, que ya no tenemos la alimentación, la energía que tiene el continente africano. Verá, que eso sea algo que, te digo, imagínense, pues, continente, la tierra más rica, no se la han podido acabar. Y eso es que quería decir yo, acordémonos que, que hace más de 500 años, cuando llegaron los europeos, verá, este, no por primera vez, porque ya, algunos ya habían llegado, pero muy, muy, muy pocos. Y, y los europeos exactamente sabían que, que, que no eran las indias, sabían que era una tierra, o sea, sabían pedacitos. O, como no hablaban, pues, las lenguas africanas, pues, ellos se robaron el alfabeto de los fenicios, y te digo, y, 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 que, que usaban los números romanos, los que le llaman números romanos, con números, te digo, y, que, ¿cómo le pusieron, pues, alfabeta? O sea, ah, pues, el alfabeto, o el abecedario, un día después, o sea, tenemos que, que entender que el, que los conocimientos que tenemos, los poquitos que tenemos, están fragmentados. Ah, de cuenta como un programa de una computadora, de eso que a veces lo compras en el tianguis, o bueno, lo comprabas, yo no sé si todavía la gente lo seguirá comprando en, en el baratillo, como le decimos, el barullo. Este, y, pues, o sea, te salen todos jodidos, ¿por qué? Porque son piratas. O sea, obviamente, haga de cuenta, y, más o menos, pues, el programa que tenemos está, pero, aquí, pues, este, nuestra hermana, Acta, que es el de nuestros hombres originarios, este, más, ¿cómo se dice? Este, ¿cómo se dice? Abierto, pues, el, Tata Dios nos lo hizo muy, el, porque no es, no es fácil, no es fácil, le agradezco mucho, ¿por qué? Porque, pues, o sea, hay mucha gente que todo lo usa, todo lo usa para hacer dinero, todo lo usa para hacer dinero. Digo, como veamos mi ejemplo, ¿no?, que soy transexual, te digo, eso, pues, ya desde cuándo, desde que el mundo es mundo existimos, pero jamás, ¿verdad?, se nos ocurrió, o sea, se nos ocurrió a nuestros ancestros, ¿verdad?, comerciar con la transexualidad, una condición, pues, que hoy en día, pues, podemos llamar médica, una condición médica, una condición horrible, que no se la recomiendo a nadie, ¿verdad?, digo, porque eso es mentira, que hay transexuales que se sienten felices con su cuerpo, ninguna mujer se siente feliz con cuerpo de hombre, te digo, al menos que, pues, sea que sea, digo, transexual, ¿verdad?, y que no se quiera tomar su medicina, ¿verdad?, porque, porque ese es, ese es otro fenómeno, ¿verdad?, digo, ¿por qué?, pues, si Dios nos hizo mujeres con cuerpo de hombre, ¿por qué no somos felices?, yo era totalmente miserable, antes de que yo supiera qué es lo que me pasaba, porque en mi casa eran, pero, te digo, muy especiales en mi casa, te digo, este, por eso no tengo contacto con nadie, con nadie, ¿por qué?, porque, bueno, es otro boleto, tienen que sacar otro boleto, pues, no, este, ¿cómo se dice?, se me va la onda, porque me distraigo mucho, me distraigo mucho, este, de la mente, porque me apasiono mucho, porque soy Aries, del 6 de abril, imagínense, imagínense, es mucha compulsividad, pero, pues, Dios sabe por qué hacer las cosas, porque a veces, si en la compulsividad, seguiríamos todavía con los pinches gachupines todavía ahí en México, ah, y justo que me lleva al punto que quería tocar, ¿verdad?, ese es otro approach, como le dicen acá en Gringolandia, ¿no?, esa es otra táctica, ¿verdad?, porque tenemos que, esta es una guerra, un, ¿cómo se dice?, un genocidio holístico, ¿verdad?, estamos hablando que nos mataron psicológicamente, espiritualmente, ¿verdad?, este, inventaron la religión, la religión se deriva de esa palabra que, del latín, que ellos llaman latín, que es un lenguaje africano, ¿verdad?, por eso Latinoamérica no está mal, porque el latín es africano, ¿verdad?, este, se me va, se me se me va la onda, es que, ¿qué quiero?, o sea, se abren, como que se abren archivos, y quiero, ay, ¿qué saca?, no, es que hay que hablar del latín, de que no, 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 tengo que entrenar a mi mente, ah, porque todavía hasta hace, te digo, antes de encontrarme, pues andaba yo, que rebotaba, de las paredes, así, de perdida, pero perdida, o sea, yo, integrada, acá, con los blancos, acá, en Gringolandia, yo, te digo, este, no, teñía hasta de rubio, y todo, te digo, te digo, ahorita estoy pálida, pero no estoy tan pálida, como dice esta cámara, las otras cosas que quiero yo hablar, que estas cámaras, la gente tenemos que hablar, y decir, ¿por qué salen las fotos y los videos tan blancos?, ¿por qué?, porque la gente no los compra, si sales el color de, si sales el color de, de tu piel, pues la gente dice, ay, no, voy a comprarme un teléfono donde yo salga blanca, ¿por qué?, porque así hemos internalizado el odio, el odio de más de 300 años, bueno, ni tantos, ¿verdad?, porque vuelvo otra vez a lo mismo, la caída de Tenochtitlán no quiere decir que ahí México se entregó, como les digo, me acabo de dar enterada de que en mi estado, en mi región, hay toda la región, Nayarit, Colima, Aguascalientes, este, Jalisco, que es Guadalajara, este, rebeliones increíbles, jamás me enteré, un coraje que me dio, soy catatónica de, de coraje, o sea, de que como en la escuela, te mientes, siendo de Guadalajara, o sea, que esa Guadalajara, digo, que te van a enseñar primero, pues tu historia, ¿no?, no, todo reprimido, de hecho, me dijeron siempre que todo ya se había destruido, todavía ha sido quemado, todavía ha sido, te digo, este, que pues no, ¿verdad?, ese ya se perdió, se perdió, pero te pones a pensar, digo, espérate, pues 500 años no es nada, te digo, y después de la caída de Tenochtitlán, todavía les tomaron como otros 200 años, 250 años o más, para más o menos controlar la región de aquí, estamos hablando del este, no tanto del noreste, todavía, eso ya fue hasta después, con el holocausto de nuestros hermanos yaquis, pero era que tenían que salir huyendo al sur de México, imagínate, o sea, la riqueza de cultura, por eso el sur de México es lo más maravilloso, ¿no?, porque tenemos, o sea, todos nuestros hermanos, nuestros ancestros y nuestros hermanos originales y hermanas originales, te digo, que no cabe duda que entre más original sea la mexicana o el mexicano, pues mejor, ya sea en una cosa o en la otra, y se tiene que complementar, porque cada quien traemos una parte del rompecabezas, que tiene que armar el rompecabezas genético también, por eso no se puede mezclar la genética, porque tenemos que armar ese rompecabezas genético que llevamos, ver, esas copias que se están jodidas, oh, ya me acordé que estaba diciendo, estaba diciendo que esos, que esos africanos que hace, uff, se fueron al noreste, allá, allá, al que le llaman euroasiático, es de continente, Europa no es continente, o sea, ni yendo a bailar a Chalma, por eso en los mapas la ponen grandotota, invirtieron el mapa, hasta para que ellos queden, te digo, en el norte, yo estoy en el sur, acá en Nueva York, te digo, todas las puercadas que hacen, y sin embargo, todavía somos tan amigas y amigos de los blancos, porque decimos, ay, no, este blanco sí que es bueno, ay, no, este blanco no, cuando has visto una rata parir conejitos, yo jamás, jamás se va a dar, jamás se va a dar, o sea, digo, es decir, una pinche rata, es una rata, digo, ahí, te digo, con perdón a nuestras hermanas ratitas, es que me da una ternura verlas tan gorditas correr aquí, aquí en Nueva York, pum, te pasan por todos lados, es un caos, la ciudad está a punto de, de, implos, impluir, implosion, impla, ¿cómo se llama? No de explosión, implosionar, implosionar se dice, creo que sí, odio estos idiomas coloniales, pero no sé otro, no sé otro, tengo que aprender un idioma que no sea colonial, es, sí, antes de morirme, ya voy a cumplir 55 en dos meses, un mes, es el 6 de abril, ya, ya está aquí, así es que, te digo, eso tiene que estar, como dicen aquí en my bucket list, antes de morirme, tengo que hablar, aunque sea, aunque sea majadería, no sé qué, no, 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 Dios, no, no majadería, no, pero pues a veces son necesarios, cuando hablamos de las derechas mexicanas, a veces, que te digo, gracias a Dios que están medios, tarados o tarados sin medios, ya vieron la caravana que llegó en, en, en carros de Mercedes Benz, y carros de, de no sé qué, o sea, de lujo, o sea, la caravana de cuenta de, de Paulina Rubio, ahí, te digo, no mames, o sea, estas son las derechas que tenemos, te digo, y vuelvo otra vez a la táctica, ay, gracias, gracias por corazón, este, y, como se dice, no, las tácticas, o sea, tenemos que tenerlas todas, ahorita yo pienso que es emergente, que, que ya debemos de nombrar al enemigo por su nombre, verá, los hombres blancos, porque donde quiera, desde Australia, hasta Punta de Fuego, fíjate que en Argentina, inventaron una guerra, verá, y mandaron a todos los, 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 indios, te digo, gracias, los indios, o, you know, afrodescendientes, afroargentinos, pues, o sea, nativos, a los indígenas, indígena, porque indígena, y, y, y negro, o afrodescendiente, o africano, es lo mismo, no más que ellos, pues, para dividir, no, te dicen, tú eres negro, tú eres africano, tú eres, tú eres indio, tú eres indio, y tú, tú eres negro, tú eres indio, tú eres, y ahora la gente cree que, que moreno quiere decir, ah, trigueñito, o trigueñita, no, cuando, moreno, es sinónimo de moro, ¿quiénes son los moros? pues, los africanos, ¿no? por eso, te digo, en, en el sur, se comen moros, moros con cristianos, moros con cristianos, que es arroz blanco, o con frijoles negros, están viendo moros con tranchetes, porque así los hicieron, después de que los civilizaron, los africanos, ¿quién abrió la primera universidad de Europa? la universidad de Salamanca, los africanos, la universidad más antigua del mundo, ¿dónde está? en África, y no es Timbuktu, todavía hay mucho más universidades, más viejas en África, tengo entendido, así es que tenemos que decir las cosas, por su nombre, hablar con la verdad, es una estrategia, es una estrategia que digo, que pues, también puede ser despertadero, como estamos tratando de ser, de verdad, despertadero, me imagino, ¿verdad? porque a veces nuestro hermano, habla de armonía y todo, pero pues, te digo, les digo, que no les termina de decir, que allá que se quedaron atrapados, en las cuevas, en el norte de Europa, ya les quiero, ya me estoy saltando, no les he contado la historia, pues sí, o sea, ellos migraron, y como se desconectaron, porque el momento en que empezaron la dieta, se les empezó a aclarar la piel, pero allá, este, este, como si se empezó a enfriar, empezó a enfriar, pero ellos como ya la comida, ya no, ya estaban ya como ya, deschavetados, se quedaron ahí, se quedaron ahí, vivían ahí, en el, en el euroasiático, como le llaman ahí, ahí vivían, ¿verdad? y este, y, cuando pues, la gente en África, sabían que pues, esa tierra no es buena, no era buena, sobre todo en aquel entonces, ¿por qué? porque se iba a aproximar, la glaciación, acuérdense que, que, que todos los pueblos originarios, las naciones, las naciones originarias, estaban íntimamente conectadas, con la Pachamama, o sea, totalmente, o sea, como vemos ahora, que, 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 que los caballos, los gatitos, y todo eso, este, presienten los terremotos, y presienten cosas, ¿verdad? que andan, ¿verdad? este, una amiga me comentó una vez, que, que sus gatitos, este, como tiene cámara, este, este, empiezan a despertar, cuando ella se viene bajando, del camión, antes de llegar a su casa, que son como dos cuadras, antes de llegar a su cuadra, ella ve en la cámara, por teléfono, que los gatitos, empiezan a despertar, y ya saben, ya, ya desde que ya llega, a una cuadra de distancia, ya están parados en la puerta, esperándola, porque ya saben que va a llegar, o sea, que prácticamente, ascendimos, descendimos de la cuarta dimensión, o la quinta dimensión, hasta la tercera dimensión, básicamente, o sea, que te digo, ahora no sabemos, ni que horas son, no sabemos, podemos ver al cielo, y todavía, no sé, dónde está el norte, el norte, o no sé, imagínate, te digo, yo, yo te digo, tengo más o menos, un poquito desarrollado, porque yo, te digo, esta amiga, te digo, que vino, que ella, es de Oaxaca, bueno, su mamá es de Oaxaca, y, y como está muy conectada, también, y todo, y, y ya me dijo, que pues no estaba tan mal, te digo, la posición, de, de los muebles, y eso, o sea, digo, tengo que, tengo que estudiar, todo eso, ¿no? Pues para maximizar, y pues para, te digo, porque, pues también tenemos, nos pusieron en un, atolladero, te digo, eso de que, te das cuenta, como cuando, vas a romper la piñata, pero, trillón de veces peor, no nada más, te, te tapan los ojos, te dan vueltas, te dan vueltas, ¿verdad? Y te digo, ¿dónde está la piñata? ¿dónde estás? Te digo, no, o sea, nada, nada, estamos rebuznando, yo sobre todo, yo no, te voy a decir que no me espanto, porque, pues tenemos la mente colonizada, ya no invertamos, invertamos en un proceso de descolonización, este, profundo, ¿verdad? Que de veras, digo, pues o sea, esa vibración se va a volver a caer, ¿verdad? Podemos construir otras cien mil pirámides y todo, te digo este, pero pues, se va a volver a caer, ¿por qué? Porque, te digo, es muchísimo más fácil aprender cuando sabes por qué, no cuando te dice tu mamá, no hagas eso, entonces, ¿verdad? Me vale, lo haces y con, pasa, montonales de cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se tomó la paciencia de decirte? Mira, es esto, por eso, por eso, es muchísimo más fácil, pero ya me extendí, bueno, pero, oh, sí, ya para terminar esa historia, ¿verdad? Que, que, que la quiero recalcar, investiguenla, no me crean, se quedaron atrapados, y vayan a las cuevas allá en Europa, en el norte de Europa, para que vean, o sea, toneladas de huesos humanos, se comían los unos a los otros, eso es lo que son, esos señores feudales, que, a punta de madrazos, hicieron todo, los házaros, todos, toda esa gente, los salvajes, de los más salvajes, que, mercenarios, o sea, de profesión, mercenarios de profesión, no de, de que chingadera, de que esto, que lo todo, no, mercenarios de profesión, mira, que los aretes son rojos, estaba viendo, no sé por qué se ve café, o a lo mejor, de ver las estrellas, le puse algún filtro, no, oye, los aretes son bien rojos, pero, bien rojos, no, no, ahora sí, ya no sé ni cómo, ahí ya se salió, no puedo creer, que te digo, me veo como una muerta, una muerta, sí, es cuando yo, de mis primeros trabajos en Estados Unidos, en Chicago, en el Monroe Club, un club súper exclusivo, donde la gente nada más iba a desayunar, o a comer, para llevar a los clientazos, ahí, sacarles el dinero, y todo, los recibías por su nombre, y todo, y una de las, de las jefas, de las, de las supervisoras, una blanca, pero así como, con este color, y pues obviamente, mucha gente mexicana, en Chicago es bonito por eso, porque hay mucha gente mexicana, yo aquí sufro, porque, pues acaban de llegar nuestra gente, verdad, y pues todavía, digo, no nos hallamos, o no se hallan, te digo, muchos no saben lo que es la onda, pero en vez de buscar, decir, oye, pues, ¿quiénes son la gente mexicana, que tiene más tiempo viviendo en Estados Unidos? O en Nueva York, yo en Nueva York llegué en el 92, a Chicago llegué en el 89, te digo, o sea, digo, tenemos que aprender, de las experiencias, pero pues si no nos tenemos confianza, andamos, verdad, viendo moros con tranchete, y te digo, bueno, ya no se lo hago de tos, le decíamos, este, para que no se enterara, la oxiza, así, así quedé con esta cámara, a lo mejor la voy a regresar, no sé, pero es que 130 dólares, yo no me voy a conseguir otra, a ver, aquí se voltea, perdón por la interrupción, como diríamos, como siempre lo he dicho en forma, en forma de broma, que bueno, eso lo hacían en sus ratos libres, o en los fines de semana, puesto que los calendarios que teníamos, también eran totalmente distintos, ni siquiera teníamos sábado y domingo, todo el conteo del tiempo, es totalmente diferente, a como se ha conocido hoy en día, tenemos que romper los viejos patrones de creencias, para poder entender, y poder conectarnos con la información de mis ancestros, realmente toda esta función tecnológica que ellos tenían, de trabajar con la energía del sol, cuando la gente está cerca, si puede sentir esa vibración, como activar la vibración de las células, de nuestro cuerpo, de como acelerar los átomos de nuestro cuerpo, cuando un cuerpo, entra en un proceso de aceleración, a través de la energía solar, todas las moléculas, incluso del agua, que es de lo que está conformado nuestro cuerpo, empiezan a tener una alineación, que nos permite tener una conciencia más elevada, una conciencia todavía mucho más en paz, mucho más enfocada, tenemos todavía mucho más creatividad, estos se llamaban impulsos solares, que se generan en toda la zona de Yucatán, pero algo interesante, que las pirámides, no solamente están en la zona de Yucatán, están en todo el territorio mexicano, y están en muchas ciudades, en muchos diferentes países también, incluso en China, tenemos una pirámide, muy parecida a esta, en la forma de vibración, tenemos en los grandes océanos también, debajo del mar, hay zonas arqueológicas, en realidad el agua, es el que transporta la vibración, estamos viviendo en un mundo acuático, si tú te das cuenta, aquí el ambiente genera humedad, es el mundo acuático también, menos denso que un océano, menos denso que un río, menos denso que una lluvia, pero estamos viviendo en un mundo acuático, entonces todo lo que ellos habían construido, era para generar una frecuencia, una onda expansiva, y eso mantenía a la gente en un estado creativo, en un estado de armonía, jamás desarrollaron lo que vienen siendo guerreros, ni soldados, eso es una mera interpretación, de un mundo que desconoce, realmente cómo vivieron mis ancestros, tendrías que haber crecido como maya, ser maya, para poder entender, y conocer todo el funcionamiento de las pirámides, algo que quiero compartir contigo en diferentes videos, pero también algo bien interesante, que este conocimiento que ellos nos dejaron, hoy en día lo podemos reproducir, con la ciencia, con tecnología de hoy en día, algo que te quiero comentar, que es para mí algo muy grato, tú siempre que sabes que he trabajado por la paz, que he trabajado por lograr un mundo, un mundo más armonioso, un México más armonioso, más amoroso, de por sí los mexicanos tenemos un corazón, somos gente buena, somos gente que estamos siempre tratando de ayudar a los demás, bueno, pues, debido a que se empezó a descargar, o a desconectar toda esta energía de las pirámides, con la humanidad, pues realmente el mundo entró en un proceso de agresividad, en un proceso donde todo es discordante, y bueno, hoy con la ciencia, como te decía, y con la tecnología, podemos empezar a rescatar estas frecuencias, estas frecuencias de armonía, estas frecuencias de paz, es por eso que a partir del día de hoy, en este portal del 11-11, podemos empezar a sembrar la primera semilla, y empezar a promover a través del lenguaje, a través de compartir estos videos, podemos empezar a promover el nuevo pulso por la paz, ¿qué es un pulso por la paz? es una frecuencia que se va a ir expandiendo, a través de todo el país, a través de todos los países, según donde la gente reproduzca este pulso, he desarrollado junto con unos científicos, matemáticos, biólogos, y gente de mucho conocimiento, gente de ciencia, he desarrollado una frecuencia, a través de la cual podemos nosotros generar este pulso por la paz, es una frecuencia que activa la parte amorosa del cuerpo, es la que activa todo lo que es la parte de, del compartir, del dar, de vivir en armonía, de vivir en amor, esa frecuencia la vamos a ir generando a través de una tecnología, que es la tecnología que tú estás manejando cotidianamente, que es la tecnología del celular, estamos ahorita preparando el primer pulso por la paz, el día 21 y 22 de diciembre, en un evento que voy a tener único en León, donde vamos a crear la primera semilla del pulso por la paz, con tecnología, con ciencia, este pulso por la paz, lo vamos a lanzar desde el día 21, vamos a estar lanzando diferentes pulsos por la paz, a la cual yo te animo a que, te unas a esta campaña, te unas a esta, ahora sí, esta labor social que estamos haciendo, para crear este mundo, la paz no solamente se logra lanzando buenas intenciones, de hecho, de hecho las intenciones son muy buenas, pero tenemos que crear primero la red energética, así como nuestros ancestros, estas pirámides crearon, si pudiéramos tener una vista, con una visión diferente a la que tenemos, nos vamos a dar cuenta, que estas pirámides generan impulsos constantemente, durante el día y durante la noche también, están generando impulso, están generando una red armoniosa, como si fuera una red invisible, donde se retransmita toda la información, pues de la misma manera, el día 21 de diciembre, del 21 al 22, voy a hacer un evento que se llama pulso por la paz, donde vamos a crear y lanzar el primer pulso tecnológico, por la paz, basado en el conocimiento de mis ancestros, trabajando también con la parte de la purificación del cuerpo, vamos a trabajar con un temazcal, que es un temazcal que es uno de los más grandes que se han construido en el mundo, y que podemos llegar a entrar más de 130 personas en ese temazcal, y dentro del temazcal vamos a trabajar una geometría, que nos va a permitir trabajar y generar este pulso cuántico, vamos a crear una red expansiva por la paz a nivel nacional, y si es posible a nivel global, pero por lo pronto vamos a crearlo con todas las personas, que quieran unirse a este movimiento, a este pulso por la paz, que la paz la tenemos que convertirla en un hábito, no solamente fui a un evento por la paz y ya todo el mundo cambió, sino que tiene que ser un hábito, y no solamente un hábito de una persona, al contrario, el hábito de cientos de personas que condenamos el hábito, no sé, a determinada hora de estar generando estos pulsos por la paz a través de la música, yo siempre he dicho que la paz no es algo que puedas hacer tú triste, o que tengas que hacerlo muy ceremonial, al contrario de la paz es alegría, es diversión, es creatividad, de hecho he creado la música por el pulso por la paz, es una música alegre, es una música que te conecta con tu corazón, que te conecta con la demás gente, eso es lo que he creado para compartir contigo, entonces únete a esta campaña, déjanos tus datos, tus comentarios, comentarios aquí en nuestras redes sociales, únete a todas nuestras redes sociales, que vamos a estar impulsando este movimiento, para generar este pulso, donde vamos a invitar a abuelos, a líderes, a hacer campos durante 24 horas, trabajar en la geometría dentro del Temazcal, durante 24 horas, y todo este movimiento que vamos a hacer, va a ser la primera semilla, pero vamos a seguir trabajando día a día, por el pulso por la paz, hasta crear una red geométrica, cuántica, donde ahora sí, el poder de nuestra intención, pueda viajar, de una manera rápida y armoniosa, e impactar con las personas, esa es como la parte más interesante, es la parte más bien importante, porque no es solamente un hacer algo y ya, sino es hacer algo constantemente, crear el hábito, y al mismo tiempo, empezar a crear, pues una nueva historia para nosotros, empezar a crear, ahora sí, una forma diferente, de empezar a percibir la vida, empezar a percibir nuestras acciones, este pulso por la paz, tenemos que hacerlo viral, para que sea constante, para que este movimiento, empiece a generar cada vez más, más y más y más y más, y más armonía en el país, queremos que las cosas cambien, tenemos que poner de nuestro esfuerzo, tenemos que poner de nuestro granito de arena, a medida que vayan pasando los días, te voy a ir compartiendo, cómo se genera este pulso por la paz, te voy a ir compartiendo, cómo puedes tú participar, solamente déjanos tus comentarios, estamos en el lanzamiento ahorita, aprovechando el portal 11.11, que es el portal del ser, de crear la mejor versión de ti, donde podamos compartir información, donde podamos crecer, donde podamos aterrizar ahora sí, conectarnos con la galaxia, conectarnos con la tierra, nosotros somos el centro del universo, porque tenemos esa capacidad de hacerlo, entonces vamos, vamos a crear este pulso, vamos a unirnos, vamos a expandir esta información, acuérdate, los mayas no son ceremoniales, son más tecnológicos, son más científicos, como descendientes de ellos, comparto contigo esta información, comparto contigo esta conexión que vamos a tener, porque es algo increíble lo que va a suceder en el país, porque si generamos, llegamos a generar espacios cuánticos, burbujas cuánticas a nuestro alrededor, podemos liberarnos de la agresividad, podemos crear espacios seguros, podemos crear espacios armoniosos, podemos liberar toda la energía negativa que está a nuestro alrededor, y mientras más espacios seguros creamos, vamos a ir formando burbujas y burbujas, hasta que todo nuestro país quede en una sola burbuja, y por qué no, en todo el continente, y después en todo el mundo, vamos a estar llevando a cabo este evento cada vez con más fuerza, claro, con tu ayuda, con tu participación, vamos a lograr todos nuestros objetivos, tenemos una meta muy grande, que es lograr más armonía, más belleza, más alegría en nuestro país, pero solamente lo podemos llevar con tu ayuda, y acuérdate, o sea, los mayas somos personas de ciencias, somos personas de conocimientos, somos personas de sabiduría, que ponemos ahora al alcance de la humanidad, podemos hacer conocimiento, ya no solamente como una, como si fuera un ideal, sino que ese ideal lo podemos hacer realidad, hoy en día, a través de las acciones cotidianas, y ahora que estamos utilizando tecnología, de una manera cotidiana, a través de tu celular, imagínate lo que podemos lograr, al fin podemos hacer que la tecnología funcione para el beneficio de la humanidad, funcione para el beneficio que nosotros tenemos, de que siempre estamos buscando, que es seguridad, que buscamos paz, que buscamos armonía, pero te repito, no es algo así como muy, muy serio, muy ceremonial, sino que es más de alegría, más de movimiento, es por eso que te quiero invitar, a que te tomes información, a que pidas información, de este pulso por la paz, que vamos a generar el día 21 y 22 de diciembre, la ciudad que vamos a tener como sede, va a ser León, Guanajuato, en un espacio maravilloso, se llama Vitalé, es un espacio maravilloso, donde tiene un temazcal enorme, donde vamos a hacer la purificación, y la crometría al mismo tiempo, donde vamos a estar, con los cantos con los abuelos, donde van a estar participando diferentes personajes, menos que te voy a estar compartiendo, a medida que se vaya acercando al tiempo, sea de las primeras personas, que quieran trabajar, y sembrar esta semilla por la paz, esta semilla por el pulso por la paz, estoy para servirte, y seguiré platicándote y dándote mucha más información, para que te des cuenta de que tienes antepasados, y tenemos raíces científicas, matemáticas, y sobre todo, que trabajan para el beneficio de la humanidad, y aún sin que la gente aún lo supiera, todas estas pirámides, cuando uno se acerca aquí, se siente esa paz, se siente esa armonía, bueno, pues es algo que podemos reproducir, la misma vibración, a través de nuestros teléfonos, a través de una gran red geométrica, y al mismo tiempo cuántica, que vamos a crear, pulso por la paz, 21 y 22 de diciembre, León, Guanajuato, gracias, y te mando muchos saludos, desde Chichen Itza, Yucatán, mi nombre es Acta, para los que no me conocen, y espero verte pronto, participando en estos eventos, y tu nombre es Acta, no pues es, algo hermoso, me imagino, nunca he ido, pero lo que sí lo que sí es que guanajuato si necesita guanajuato y jalisco cuando yo soy de guadalajara estamos este es su portal acciones por la paz te digo algo muy muy importante que tenemos que tener presente como lo ha dicho verdad el proceso de descolonización de regresar regresar a a lo nuestro verá como les estaba diciendo verdad que les termina de contar pero le hago le hago que la otra gente toca la pantalla como si ni la tocara y todo se mueve yo le toco le toco 20 veces y no pasa nada no sé qué pincha energía traigo yo se contra tecnología de esa yo pienso que esta tecnología es muy mala yo pienso que esta tecnología es muy mala porque este no es este no es la verdadera tecnología no es necesario estar esclavizando gente en áfrica verá para que estén sacando los minerales y todo eso verá para que para que hagan sus telefonitos que no duran ni siquiera un año o sea no creo pero bueno que iba a mencionar te digo te digo espero que esos que eso se 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 riegue por todos lados porque de veras que debemos de regresar ver a esa vibración esa esa frecuencia como decimos que buena onda que buena onda para la gente hace chiste de eso pero es cierto méxico por eso decimos que muy buena onda muy buena onda esa gente porque porque son buena onda buena y eso fue lo que apunté aquí donde la ponte aquí fue lo primero que apunté cuida de varios de cuidado con la gente de baja vibración verdad eso tenemos que preguntarnos porque nos encanta estar con ciertas personitas sea quien sea sea quien sea y debemos de de a veces apagar un poquito él el periquillo y este y el la máquina de los pensamientos y y ver realmente la energía verá tenemos que tener presente que que somos manifestaciones de la energía o sea que es más importante la manifestación o la fuente de esa manifestación ahí se contestan solitas y solitos verá nos vamos a contestar verá que es lo más o sea obviamente verá digo que es más importante el títere o el titiritero verá digo el títere es un ser humano verá supuestamente bueno en este caso verá no no lo son vuelvo a eso de que cuando se quedaron atrapados ahí durante no sé cuántos siglos se quedaron atrapados ahí en las cuevas de a de de europa y del norte ahí para todos los chinos también los chinos por eso por eso los chinos andan muy descalibrados este digo no están calibrados nos andan pero sí por un lado por eso porque porque comen mucho almidón el almidón te destruye el sistema nervioso con eso te digo todo por eso dice que la agresión la agresión la agresión también viene del almidón tenemos que promover el bajo 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 o no se puede ver a veces porque porque donde quiera hasta las zanahorias tienen almidón yo no sabía que son híbridas las zanahorias los betabele las espinacas no están como tata dios las hizo verá como nuestra pacha mamá las produjo verdad también verdad digo este no no están o sea y cuando tú juegas con eso verá ya se hace una base de almidón verdad que te bajo de los huesos que te bajo de las articulaciones yo yo tenía bueno años escuchando cátedras y todo eso pero pues decía eso y no 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 todo tan rico la comida y todo no y este y como se dice vamos para acá yo tenía y pues no podía ni subir las escaleras entonces sí fue cuando ya dije ok déjame ver esto déjame ver esto que dicen que queda del almidón a reducir el almidón y descubrí también ahí el que le llaman musgo no sé cómo le llamarán a nuestro país pero le llaman musgo irlandés le llaman musgo irlandés y es este de una chupita este y es un súper alimento ese musgo crece en el océano pegado adherido de las rocas o sea que absorbe todos los minerales por eso es que mentira que no necesitamos vitaminas tomar vitaminas y todo eso y que enriquecer las comidas que no 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 lo que estamos son minerales ni proteínas siquiera no necesitamos tanta proteína porque pues mejor minerales lo que más como son hongos como hongos este pimientos lo que no se ve son hongos es lo que estoy comiendo estoy comiendo prefiero comer tortilla se va a comer pan trato de comer pan des caña que no tiene almidón pero bueno pues cuidado con las personas o sea digo eso también digo se van a hacer esos ejercicios estos pulsos energéticos también tenemos que estar consciente de por qué queremos estar con cierta gente verdad digo porque porque pues tiene una baja frecuencia igual que la nuestra pues ahí no hay ningún reto no hay ningún reto todo bien que es bueno verá tampoco no no promovemos el conflicto no 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 dios no lo quiera no pero hay veces que se tiene que hacer porque ahora como le dicen bullying no un bullying un bullying que te hace bullying o no va a andar de que mi amor mira ay papito mira así no mi rey mi rey así no mi rey o tampoco a veces hay gente que no entiende así eso ya más vale que aprendamos porque no vamos a recibir a nadie ya otra vez tenemos el ejemplo de lenin moreno es una de las cosas que me da mucho la atención como estos estos padres espirituales nunca hablan de política digo hasta me encanta porque donde quiera dice soy mexicano también soy maya y soy mexicano y nos representa maravillosamente por todo el mundo un millón de gracias hermano bueno estamos en confianza por estoy comiendo mmm así bueno yo no creo eso de que de que los videos tienen que estar acá hechos acá no porque así nos silencian así nos callan ya basta de de que no hay derecho de réplica de que no hay que te digo no ahora la gente tiene que hablar se lo debemos a nuestros ancestros a nuestros antepasados que todavía asesinados hace 10 años ni como le hagas porque ningún medio te lo va por promocionar así de una tu causa digo de de justicia te digo estas cosas que que tienen que cambiar se tiene que aprovechar ver a este cambio porque si es cambio solo un ciego no lo ve y si no estamos agradecidas agradecidos verá con la vida con verá porque no se trata tanto de agradecer de agradecer verá sumisamente no pero se agradece verá este esas energías también bien pues bueno ese es el punto primero voy a que sea cuidado con la gente de baja energía a mí la mayoría de la gente me corre la gente que me medio conoce que aviso algunos medios le corre porque porque no quieren ser confrontados o sea y no porque lo vaya a confrontar yo sino que porque se confrontan ellos porque saben que yo no tolero verá eso de de acá de pues hacerte cómplice verdad porque muchas veces si guardamos silencio nos hacemos cómplices eso fue lo que pasó verdad con el hicimos a a nuestro país un mega cementerio y nos surgen museos de este holocausto el holocausto no nada más de calderón de todo estamos museos monumentos para recordarlo saber sus nombres no es justo que ya no más este hay todos los escenas pasados y otra fosa clandestina otra fosa clandestina y ya lo único que sabemos quiénes eran cómo eran eran nuestros hermanos eran nuestras hermanas pero más bien les importa lo que pasa en europa lo que pasa en eeuu no que joaquín fénix esa cosa te digo de cuando yo era eurocentrista pero pues o sea por qué por qué por qué estas gentes tienen que tener unas carreras tan longevas cuando no tienen talento porque si no fuera por todas las drogas que se meten si no fueran por todas las cámaras los directores que tienen los guiones que tienen pues no son nada así es que no verdad este bueno ya ya voy a acabar mi chupita pues sí pues aquí a dios rogando y con el mazo dando verdad hay que te digo este hacer una cosa pero no dejar de hacer la otra verdad de nombrar al enemigo verdad que no son los expresidentes verdad esos son pelagatos esos son lacayos verdad ellos no son tenemos que ir a la raíz por eso les hablé la historia de los blancos a donde quiera que van desde el momento desde el momento que ellos empezaron siempre han estado en una guerra campal contra la pachamama desde el primer día le declararon la guerra a la naturaleza ahí está la historia no me la creen allá en babilonia que fue lo que hizo puro caos 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 porque porque ellos saben que con el caos es que ellos se enriquecen se hacen millonarios ya no hayan como empezar una guerra o sea que si funciona si funciona lo que nos está proponiendo nuestro hermano y aparte que pues la hizo en guanajuato que sepamos no hubo ningún o sea que que de que funciona funciona esta de las de las vibraciones verdad de la elevada de las vibraciones la como acupuntura también o sea ahí estaban estos centros energéticos para que para porque la tierra tiene meridianos como el cuerpo esos ponen agujas verdad para que para alinear las energías que haya armonía y y que ya se vayan que son un virus son un virus verdad por eso los virus o sea no se quieren reproducirse su genética está destruida su glándula pineal está destrozada por eso ahora ya que ya empiezan la tecnología y todo eso porque ellos todo lo aprenden por tecnología no lo aprenden por tú sabes o sea por sabiduría verdad que es la sabiduría por sabiduría porque por sabiduría porque lo sabes y lo sabíamos desde que el mundo es mundo los blancos no son así ellos lo tienen que aprender de un de tecnología o algo ahora ya están mezclando se están yendo por todo el mundo a inseminar a nuestras mujeres eso es preocupante también porque te digo o sea vean la energía de ellos o sea hay que hablar de la energía que traen a donde quiera que van como decía el gran comandante presidente de la hermana república bolivariana de Venezuela el gran Hugo Chávez decía huele a azufre es cierto no mentía no mentía este bueno ya bueno ya les enseñé el portal ahí y y y si bueno la ceremonia contra tecnología no escribe aquí pues antes de que el levantamiento el levantamiento como se dice el apogeo pues de los blancos o sea eso no 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 existía esa compartmentalización no que ahora que que si tienes un problema de salud te tratan como si fueras un coche si es de la piel pues tienes que ir con el dermatólogo no como en como el como si fueras carro si es el de el corazón pues que con el cardiólogo que si es este hormola hormonal con el endocrinólogo para qué para sacar dinero para sacar dinero o eso es lo que yo estaba diciendo ¿no? de la transexualidad que eso jamás se pensó en hacer negocio con la transexualidad como se está haciendo ahora que tuvieron que inventar hasta una palabra que dice que transgénero ¿verdad? digo uno que pues transexual esa obsesión de estar nombrando cosas y de estar este objetivizar ¿no? para tener que darle nombre ¿cuánto mide? ¿cuánto pesa? ¿de qué color es? todo eso te digo es una adicción de la mente que sufren los europeos y los euroasiáticos también como le digo están te digo véanlos ahí se les cayó todo el culo toda la cadera por tanto almidón que comen véanlos cómo están hasta no pueden caminar cómo caminan nuestros hermanos chinos asiáticos con el fundillo metido para adentro y caída o sea bueno debemos tener estos estos debates y debemos tener estas cosas digo pero no crean nada hagan su propia investigación yo tengo ya más de 10 años haciendo mis investigaciones yo sola claro que también o sea yo leo me informo lo que sea pero yo yo tengo pensamiento crítico qué es lo que nos falta decir esta persona por qué lo dice para qué lo dice para quién trabaja quiénes son sus amigos quiénes son sus amigas porque decían nuestros ancestros dime con quién andas y te diré quién eres no podemos sacar te digo ay sí méxico 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 nuestra gente verdad y olvidar la raza porque no somos nada sin la raza y si la vamos a mezclar te digo ya ahí viene nuestros ancestros sabían quién iba a nacer desde mucho antes de que naciera esa persona si va a ser un tío un abuelo un lo que sea sabían todo eso esa es la eternidad que los blancos no pueden comprender que te dicen no la eternidad está allá no es la eternidad no son niños no son niñas no son bebés eres tú eres tú tu genética ahí va toda tu información y si tú la mezclas con otra raza usted traes todas las lacras vea porque son subs no son razas son deficiencias son son como se dice anomalías son este degeneración degradación de genética son abominación es lo que son o sea digo porque quién va a desear tener una genética la gente mira los ojos verdes los ojos azules digo pendeja estás viendo que le estás viendo las pinches venas porque no tiene color como estar viendo las venas varicosas es que no sé bueno a lo mejor porque para todo hay un pervertido ahí no de que a lo mejor se excita viendo venas varicosas en las piernas o algo no no lo dudo porque así son los europeos los europeos siempre teniendo sexo con animales como hay que hablar de cómo violaban a nuestros hombres porque estamos suprimiendo todo eso no vamos a sanar al menos que hablemos de lo que nos pasó porque se está transmitiendo ahora ya le llaman epigenética estudien la epigenética para que vean ahora ya lo creen nuestros ancestros ya sabían la epigenética millones de años te digo todos los griegos los romanos todos iban a estudiar a África mucho más a Egipto lo que llaman ellos Egipto a Kemet a Sudán lo que llaman ahora Sudán al imperio de Cush el imperio de Cush es la madre de Egipto es el bajo Egipto donde han encontrado los restos más antiguos de toda la humanidad en África en donde hay donde ahora es Etiopía Sudán Eritrea todo esto es por ahí 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 te va ahí te va te digo ellos sí ellos sí sabían que venía la glaciación ellos sí se fueron hasta la puntita de puntita de lo que llaman hoy llaman los blancos llaman Sudáfrica que le llamaban antes Asania Asania con Z es el nombre no digan Sudáfrica Asania hay que decir las cosas por su nombre y te digo y dejemos de promover el Mexicayotl porque no el mexicano no vale siempre ha sido el Toltecayotl porque pues lo trajeron de África y tenemos el orgullo que nos hicieron a nadie se lo dieron más que a nosotros los conocimientos de Egipto nos los dieron acá a nadie más a quién se los han dado ni a la India tanto la India pues los tuvo pero como como los perdió yo no sé porque mira cómo están y como dice el doctor Guillermo Marín ahora las ciudades que nunca abandonaron el Toltecayo siguen de pie y son las que mejor están digo después de de los la brutal colonización o sea que digo este pues ceremonia y tecnología pues o sea son conceptos que vienen de una mente inferior de una genética recesiva unos genes recesivos jamás van a poder producir genética dominante jamás la genética la genética dominante puede producir cualquier cosa por eso hay hasta mutaciones y todo así es que no hay no podemos estar ver a que hay que que hay que las matemáticas allá la química por acá la física por acá te digo todo todo eso no sea claro que no 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 era no era este ceremonia bueno ceremonia pues se lo puede decir no pero pero entendiendo que la ceremonia eso sea para el bienestar de la gente del pueblo para el bienestar del pueblo eso era el objetivo principal no que para que esto que lo otro que los enemigos o sea no era para la gente tenemos que deshacernos de este virus recuperar nuestras tierras porque no hablamos que nuestras tierras están ocupadas ver a por gran proporción las tienen los criollos que nos odian y que tienen las transnacionales que nos están chupando la sangre están matando a nuestros hermanos y hermanas originarias o sea bueno ya hasta la próxima ya me sentí ya hace frío esto otra vez chao